ejercicio piadoso a la inmaculada para que nos libre de las ataduras de satanás y sea completamente suyo en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén yo me postro a tus pies inmaculada o santísima señora de yes the world con toda mi alma y corazón te suplico que me asistas con las gracias ven en mi ayuda mírame aquí todo sucio por el pecado y envuelto en problemas que me hacen olvidar tu eterna compañía y asistencia o inmaculada tómame en tus santas y benditas manos dame tu favor para que tomado de tu mano no me separe de ti y con tu ayuda pueda llegar al cielo amén día 30 reinad pues emperatriz gloriosa y asocianos a la victoria contra tus enemigos madre de dios consuelo el género humano de nuestras pobres almas y cuerpos señora de yes the world tú que bendices este lugar con tu presencia y el agua de la fuente por favor vuelve a nosotros tus ojos de amor y pídele a jesucristo por los favores que necesito o virgen madre la más compasiva y misericordiosa tómame como cosa tuya y no permitas que caiga en pecado mortal ni me aleje de ti amén nuestra señora se apareció a justina y bárbara para decirles que ella era la inmaculada concepción para pedirles el rezo continuo del rosario y recordarles que ella siempre está con nosotros todos los días bárbara samulowska se hizo religiosa y luego fue enviada a francia y luego a guatemala donde estuvo la mayor parte de su vocación religiosa hasta que murió su causa de beatificación está en proceso la mayor parte de su vocación religiosa y luego traje para asesorio y el rezo